Música Cientos de estudiantes de las 8 normales de Michoacán bloquearon la calzada La Huerta y Avenida Camelinas y cerraron el acceso a los centros comerciales de estas zonas como medida de presión para exigir plazas automáticas y su rechazo a la reforma educativa. A partir del día de hoy se tomaron los centros comerciales, todo esto manifestándonos en lo que viene siendo el tema de la plaza automática a las normales del Estado y asimismo el rechazo total a la reforma educativa, así como hemos estado pronunciando el paro indefinido. En lo que fue su séptimo día de movilizaciones, los normalistas se sumaron al paro indefinido de labores que inició la CENTE este lunes y dijeron que realizarán acciones coordinadas. El día de hoy nuestras acciones se radicalizaron, pero la situación a partir, también lo mencionamos, a partir del día de hoy que tuvimos una reunión hace un momento con el líder del Magisterio Democrático, platicamos de coordinar las actividades porque es una sola lucha, es una sola lucha como a nivel nacional, como a nivel estatal. Entonces a partir del día de hoy vamos a radicalizar las actividades. Este lunes, como ha ocurrido durante los últimos siete días, los normalistas se apoderaron de algunos autobuses y tomaron las casetas de la autopista siglo XXI y liberaron el peaje a los automovilistas. Hay una normal, por lo regular, que no tuvo las condiciones económicas y por lo cual tuvo que haber realizado cobrar alguna cuota. Ahorita lo vamos a mencionar, las acciones que se siguen emprendiendo ya se determinó que son nada más liberar el peaje. A raíz de esto no va a haber ninguna cuota que se le esté pidiendo al automovilista. Apoyados por la dirigencia de la CENTE, los normalistas se pronunciaron nuevamente porque se les acepte la calificación de seis como aprobatoria para obtener sus plazas automáticas. Con la información de Sandra Sáenz, informa Cosar TV.